La Cumbia Bonita La Cumbia Bonita Vamos todos a bailar Bailen La Cumbia Bonita Vengan todos a gozar Un pasito pa' delante, un pasito para atrás De ladito, de ladito, media vuelta para allá Un pasito pa' delante, un pasito para atrás De ladito, de ladito, media vuelta para acá Un pasito pa' delante, un pasito para atrás De ladito, de ladito, media vuelta para allá Un pasito pa' delante, un pasito para atrás De ladito, de ladito, media vuelta para acá Y este es el sabor salvaje Esta es la cumbia bonita, vamos todos a bailar Bailen la cumbia bonita, vengan todos a gozar Esta es la cumbia bonita, vamos todos a bailar Bailen la cumbia bonita, vengan todos a gozar Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás De ladito, de ladito, media vuelta para allá Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás De ladito, de ladito, media vuelta para acá Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás De ladito, de ladito, media vuelta para allá Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás De ladito, de ladito, media vuelta para acá Música 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 Música